No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. La calificadora crediticia internacional, Standard & Poor's, revisó a la baja las perspectivas de la deuda de largo plazo de Estados Unidos, al modificar la de triple A estable a triple A negativa. Además, advirtió que existe una posibilidad de 1 entre 3 de que pueda reducir la calificación triple A del país en los siguientes dos años. Esta disminución de la nota se debe a los elevados déficits presupuestales y a los crecientes niveles de endeudamiento, en comparación con los otros 16 países con calificación triple A, y del riesgo de que los legisladores no alcancen un acuerdo de cómo hacer frente a estas dificultades antes del 2013. Standard & Poor's afirmó que el déficit presupuestal de Estados Unidos creció a 11% del PIB en el 2009, comparado con el 5% de los años anteriores. Este año, el déficit fiscal será de cerca de 1.5 billones de dólares, mientras que la deuda pública podría alcanzar el 90% del PIB. Hace unas semanas, el presidente Barack Obama presentó al Congreso un plan para reducir el déficit fiscal, que incluye aumentos de impuestos a las empresas y a los sectores de mayores ingresos y una reducción del gasto de 4 billones de dólares en 12 años. Sin embargo, este plan representa sólo el comienzo del ajuste necesario para reducir sus desequilibrios financieros. Los mercados siguen considerando a Estados Unidos una economía fuerte, capaz de hacer frente a sus dificultades económicas, lo que ya no sucede con la Unión Europea. No hay plazo que no se cumpla, ni deuda que no se pague. La advertencia de Standard & Poor's marca la señal de que se acabó el tiempo de los estímulos fiscales y el comienzo de una estricta disciplina fiscal, caracterizada por reducciones de gastos y aumentos de impuestos, que llevará inevitablemente a menores tasas de crecimiento económico y mayor desempleo en el mundo, como se ha venido vaticinando desde hace ya algún tiempo.